Yo tenía una hora florida Yo tenía una hora florida De que la pelcita sostenes De roces y de chismis Que me llevaban doles y penas Yo tenía una hora florida Cada día maté Cada día maté Cada día maté Yo tenía una hora florida Oriente y chía Saludaba el buen matí ¿Cuál es la verdad? 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 ¿Cuál es la verdad?